Bueno, yo algún día quisiera... Cantamos a Adonai en cámaras. Porque él dice que no puede manejar. Y le va diciendo a la chiqui... Y le va diciendo a la chiqui... Ahí va. No. Que ahí va diciendo a la chiqui que sí puede manejar. No, se ve tan reciente que yo sí quisiera ser como la chiqui. Oítele. No, no, no es paja más. Así te lo digo. Porque yo he visto que... Bueno, me voy a meter aquí. Y dijo que no has andado conmigo. Pero que fue una amenaza en la calle. Para que un policía me haya dicho que yo puedo. Imagínate, un policía. Ni por eso me puse esquela porque es que podía. Que nada. Me pague 10 pesos quería el policía. Y yo le pago las millas. Que me hice el examen de manejo. Pero cómo fue Mari, contanos. Pero está... Espera, prestámelo. Que yo iba... Espérate que pase la vaca. Porque la vez pasada ya le volaban el espejo. Tiralo para acá. La que? La calle. Maje, es que mira cómo manejas como los dioses. Ve, maje. Es verdad. Es un puntito. Estos caballos, maje. Es un caballo. Esta, maje. Es verdad eso que hay quienes que ladrillo. Le pones un bus para... Sí, la chiqui le ponía antes almohadas, cojines, piedras. No, yo digo el pedal para alcanzar. Bien, es cierto. Ella es que vos manejas con el asiento atrás. Y toda. ¡Ay! Que... Más así, verga, verga. Ya no tenés miedo para andar manejando. No. Digamos que vos... El problema es el miedo mío es... ¿Y perderte en una calle? Espérate, me voy a tirar un pedo. Mírate. ¡Ah! ¡No abrí la vidrio! No, hombre. Pero es un pedo. Los pedos que llegan son los que no oyen. Hoy sí hay esperanzas de la calle. ¿Qué es vos? Sí, pedacito. No. Pues, híjole, te parecitas han empezado. Tal vez, vamos. Sí. Puchica chiqui. Mira, mira. ¿Cuánto vas a ver? Es que va a ver una mujer manejar. ¿Vos así manejabas, papá? Yo de puta. Pero vos más patas largas, más. No, hombre. Vos iguales somos. No, casaca. Yo soy un poquito más alta. ¿Pero tus patas? ¿Qué vanas ahí, Chele? Sí o no? Yo salí en que un poquito. Y mirá los brazos de nada, encogido. Y manejas como los dioses, más. Es que hay que manejar así. Así. Deja de acabarte a la madre, porque por eso hablan de uno. O la gente chambrosa, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y es que no es que sean chambres, la verdad es. Pero que no sé la gente, por la verdad es otra cosa. No, pero de verdad. Y otra persona, es que yo... No creo yo, salen que hasta zigzag bajando las calles. Ah, sí. Vaya, Mari. Entonces, digamos que como huevas, iba para que resucie con mi papá. Porque yo les dije, mira, como quería llevarte una vez en el carro, al taller. Ajá. Y solo yo dos iban a ir en bus. Y vengo yo y les digo, no. No, hombre. Lo voy a llevar yo, les digo. Ajá. Así de una vez aprovecho y puedo acercar al taller. Y me dice, mamá, bien. O sea, que no decís que tenés miedo para que te pague la policía. O sea, que tenés suerte que no me haya detenido. Ajá, va a acabar porque ya va. Y también, pues, le digo yo. Y íbamos por aquí, íbamos aquí, pasear el ceiquillo a recargar. De verdad que voy a recargar aquí. Está abierto. Voy a pasar. Y después sigo contando el chico. Y me compras algo. Pues sí, ¿y entonces? Y entonces, pues, espérate, voy a ir a recargar primero. Espérate. Seguí sacándole casacas. Sí, pues sí, maje. Y no te cuesta aprender a manejar. No, yo lo que sí quisiera es aprender a aprender así. Qué bruto. Qué bárbaro fue la rastra. Pero que miraba. Te voy a decir lo primero para hacer una tailea. Que sea una automática. Que me dieran para prenderme lo que cabe, una automática. Vaya. Lo básico que tiene un camión es la palanca. Esto y esto. El freno de mano, solo que es de aire. Y los dos pedales con el clutch. Pues estándar puedes manejar, va. Pues sí, estándar, sí. Y el timón. Sí, pero yo lo que no sé. Y que alcanzaba, va, porque que el día manejaste la automática. Sí, es que dicen que lo arrastra lo alto que se ve. Que dicen que porque son algunas que son. Pues sí, pero son cómodas. Ajá, pero son, este, se estabiliza el. Todo se mueve. El timón. Ajá. El asiento se levanta. Se jala para adelante. Ajá. Y en este no se levanta el asiento. No. Este ya viene. Sí, se levanta con almohada. Ajá, pues sí, con almohada. Ajá. Pero vaya. Vos antes manejabas así. Ajá, al asiento y ponerte como manejabas antes. Sí, manejabas así. ¿Era este moto era el tropeo? Sí. No, manejabas más topada. Sí, manejabas así, manejabas así. No, más topada porque los codos de aquí, así manejabas. Sí, es que lo que pasa es que como si manejo más topada, no me da el pie, me encoge mucho el pie. Ah, no, hombre. ¿Verdad? ¿Verdad? Así vaya, así manejaba. Ya después fui aprendiendo manejando así. Ajá, más lejito. Voy así. Vaya, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo sentí ahora? Se siente hasta más libertad para... Vaya, ¿qué te decía yo, muela? No, es que a mí me cae mal andar haciendo esto. Ajá. Voy con una mano. Y a gente que está esto, ¿qué? ¿Y vos hoy cómo lo sientes? Solo así. Si voy aquí... Y si vas a retroceder, ¿cómo retroceder? Ah, voy con esta, pongo la voladita para adelante y voy retrocediendo. ¿Y sabes cuál es la más? Porque ahorita se ve oscuro. Porque está la claridad aquella. Mira, ve. Lo que es recio aprender a manejar para retroceso es que pongas la mano allá, ve, maje. ¿Aquí? Allí. ¿Y aquí? Allí, maje. Cuando ya puedes hacer eso, sos una troquera. Pero fíjate que ir espejando no es lo mismo como ir espejando atrás. ¿Y qué querés vos? ¿Ir espejando e ir vigiando? Las dos cosas. Puedes espejear vos. Sí. Y puedes... Lo que sí notan te digo es este, ve. ¿Por qué? Porque este se mira cerquita las cosas. Ahí va la burra allá, mira. Ajá. Este se mira cerquita las cosas y cuando vos mirabas, ¿sí? Están lejos, pero yo aquí la gente la veo cerquita, mira. Ah, pues sí. Sí, eso estoy viendo. Ajá. Y en cambio aquí no puedes ver lo que ves en medio. Cabal, eso estoy viendo yo que... ¡Qué feo! Que si te estás haciendo recia y es verdad, maja. Y el cinturón ya prendí también para ganar con una mano y todo. Ahí viene mi compañero. ¿Quién viene? Mi compañero. Y la Mari nunca aparece, vos. Pensé que esa bicha era la mano. Ah, ya está, ve, la madre. ¿Qué viene a hacer esto? Pongamos un rato el aire, vos. Está cerrando vidrio. Ah, qué rico. No hay ahí. Bien. Ya le pusieron. Primero sale así todos los aires. Puchica, la Mari ya no nos contó. Está tiró la gorra ahí. Mira, ahorita se puso duro, mira. Vaya, vaya. Bien duro está, ve. Démosle, pues. Ahorita quiero ver cómo vamos a salir aquí. Toda una troquera. Mari. Ah, la Mari después le vamos a preguntar. Porque para ser una troquera internacional, nacional y... Ah, no, bisexual no vamos a... Ah, ahorita no vamos a... Esa es otra cosa. ¿Aquí haces el alto? Obvio. ¿Espejías para allá? No, vijello, no espejello. Y ahorita solo le pones el freno, ma. Y con la palanca en el D. ¿De qué? ¿En el D de qué, vos? De despacio. Es cuando dejan un carro ahí, mira. Es de despacio, vos. Sí, el 3 es del número 3. ¿Cuánto se le dio cuenta? La D es de directa. La D es de directa. Porque a veces hay que en maña dejar los bujones. Cabal. Vaya, Mari. Entonces nos ibas contando que el policía te paró. Ay, mi mamá culilla. ¿Y cómo iba? Mi mamá pálida se puso. Ah, nerviosa se puso. Ah, ¿y que iba a la Nati, güey? Que sí. Que ella va a ir a este lado y la Nati allá, como a ella le gusta la ventanilla. Y mi mamá aquí y yo iba manejando. Entonces vine yo, como había conos, y dije, vaya, la policía está allá. Y ellos quizás desde entonces le notan que... Ajá, pues sí. Y vine yo, me relajaba. Bueno, no era la policía, eran los de... Están los de la cañera. Más adelante estaba la policía. Ajá, ajá. Y yo, vaya, esa sí es la policía. Ya vi que tenía uno parado ahí. Sí, pues la gente como tenía conos y estaban... Ah, en zigzag, ajá. Entonces vio que venía otro y no lo alcanzaba a pasar yo. Sí, cabal. Entonces lo quise, mermé velocidad. Y dice, además, muy antes la mermé, por eso te detuvieron a vos. Ajá, cabal. Y es verdad, muy antes la mermé, iba despacio y me hicieron señas, güey. Que te brillara. Ay, no, güey. Allí te empezó la cañera. Hey. No lo vamos a pasar aquí. Hola, señor agente. ¿Y qué más? ¿Qué te dijo el policía? Me dijo, yo apague el carro, ni apague el carro. Sí, yo lo apague, lo apague bien y después me dice, sus documentos, su tarjeta, porque él me dijo y su licencia. La licencia y la rega de circulación. Y viene yo, le di la del carro, dice que licencia no tengo. Y el dui ya te lo pidió, ah, callada mi mamá de escuela. Yo saqué, mi dui ya lo dijo. Ah, pero ahí lleva quien la va dirigiendo, la va regañando por alguna manera mala, dijo él. Ah, sí, yo aquí voy pendiente. Digo, papá, ya le hablo con él. Y mi mamá, nada. No, mi mamá sí le había quedado. Las iban a encasquillar a ustedes, fíjate. Mi mamá, mi mamá. Fue más. Ayer era actuado, mi gracia y mi mamá hubiera actuado que... La presión. Vaya, se vaya. Sí, pues sí. Y un gran rato no estuvo ahí, pues yo dije, paja, ya me voy la pedicito, o me ponen la esquela, dije yo. Cabal, sí, porque al dui te la pueden poner al carro. Ajá. Y dije yo, primero yo que sea lo que va a pasar. Ajá. Y ni lo chistoso que ni el dui podía sacar. Ah, qué regalos. Y yo dije, tranquilizate, volvió, tranquilizate. Y yo más o menos me calmaron los nervios. Y él dice, yo nos dijo. Y así me pararon a mí una vez también. Sí, cabal. Pero vos, ¿ya estabas tramitando? No. Viendo de ahí. ¿A dónde nos pararon? Ah, sí, aquí nos pararon los policías. Aquí creo que fue. Ajá, ahí fue. Ahí nos pararon. El próximo mes posiblemente vas a sacarla, le dijo. Ajá. Pero voy a ver si voy a sacarla. Sí, qué bueno, me vos. Es que voy a Chapodema, ¿verdad? Sí, pues sí, que sí, que... Espérame, espérame.